Hola a todos, mi nombre es Andrés Cáceres de Abrima, Google Cloud Partner y distribuidor oficial de G Suite Google Apps. Aquí nuevamente con un tutorial sobre G Suite. En esta ocasión, cómo insertar una carpeta de Google Drive en Google Sites. Muy bien, sin más introducción, empecemos. En la pestaña Insertar, selecciono la opción DZ Drive. Y como pueden apreciar, aparecen tres pestañas. Mi unidad, Compartido conmigo y Reciente. En este caso, elijo la opción Mi unidad. A continuación, selecciono una carpeta, por ejemplo esta. Insertar. Seguidamente, aumento el ancho del bloque, arrastrando hacia la derecha. Y suelto. Seguidamente, hago clic en el botón Publicar. A continuación, selecciono el icono Opciones de Publicación. Y elijo la opción Ver sitio web publicado. Y como pueden apreciar, aparece el contenido de la carpeta que acabo de insertar. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales sobre Easefield. Gracias por mirar y que tengas un grandioso día.